Ojalá se le queme la garganta. Pero solo falta uno. No puede ser un problema. Entiendan, no quiero comer ningún dulce más. Ya les dije que estoy en mi costó. Aquí está el té. ¿Té? Ahora no. Vete largo. Arzu, cariño, está en el contrato. Uno de los productos del catálogo es un dulce de fresa y tú te lo tienes que comer. La que no lo entiende, eres tú, querida. Soy alérgica. Alérgica. Terminaría en el hospital. Me hincho, me pica y me salen manchas por todos lados. ¡Jan! ¿Qué pasa, Arzu? Jan, soy alérgica a las fresas, así que no las puedo comer. ¿Zanem? Toma el dulce de limón y tiñelo con colorante rosa. JJ te ayudará. JJ. Voy. No cabe duda que es muy inteligente. Me salvaste la vida. Eres mi héroe. Ten cuidado o te quedarán las manos rojas. Ay, mira mis manos. La vida es injusta, JJ. Sí, es cierto, sobre todo para personas como nosotros. Los hombres guapos son malos. ¿Quién es guapo y quién es malo? Y las guapas desagradables. ¿Quién es guapa y desagradable? Si la desagradable y el guapo se gustan, la tonta se morirá de tristeza. ¿A qué tonta le rompieron el corazoncito? Yo no dije eso. Sí, lo dijiste. Ay, ¿qué me pasa? Sí, ¿qué te pasa? Esto salió mal, no pude hacerlo, quedó muy sucio. Dale el tuyo. Esto huele horrible. Llevo horas comiendo caramelos, me duele el estómago. Siento que le falta energía y esa está cansada. Arzu, ya casi terminamos. Haz un esfuerzo e imagínate que es el dulce más rico del mundo. Ponte de pie. Voltea hacia mí. Sí, mira hacia arriba, por favor. Súper. Muchas gracias, amigos. Terminamos. ¡Bravo! ¿Jan? ¡Ya! Miren, la está buscando hormigas. ¿Estás bien? Me duele. Sí, me duele. Eso no es gracioso. Quizá tropezó con una piedra, pobre chica. ¿Qué piedra, Sanem? ¿Dónde está la piedra? ¿Cómo voy a saberlo, señor Jan? Dígale a su jardinero. A ver si hace bien su trabajo. Ah, Sanem. Pensé que ya te habías ido. Estaba terminando de ordenar la ropa, pero pronto me iré. No te preocupes, has trabajado mucho todo el día. Yo me encargaré. Tú vete a descansar. Es todo por hoy. Si es lo que quiere, me iré. Si no, dígamelo. Oye, tienes una forma de hablar bastante ridícula. Ya puedes irte a casa. Pero si me preparas un jugo de verduras antes, te lo agradeceré. Tengo mucha hambre. Acompáñame, Jan. Iremos a ver las estrellas. ¿Vienes? Tiene una forma de hablar antiguador. ¿Vienes? Tiene una forma de hablar. Oye, ya pude. Tiene otra cosa. ¿Vienes? Te prepararé un jugo perfecto. Una sola fresa no la matará. Tal vez incluso dos o tres. Solo para que le dé algo de comezón. Sanem, ¿qué te pasa? Sanem, ¿qué te pasa? Señor Yan, ¿necesitan ayuda? Claro. Déjeme servirle agua. Yo lo ayudo. Aquí está mi jugo. Ay, vaya. Está muy sabroso. Me encantó. Sanem, ¿estás bien? Es que está muy cansada. Buenas noches, Sanem. Que tengas dulces sueños. Buenas noches. Buenas noches, Sanem. Que descanses. Lo que quise decir, creo que no me entendiste bien. Mira, Yan. ¿Sanem? Ah, señor Yan, olvidé mi bolso aquí y regresé para tomarlo. Y mejor ya me voy. Voy a ir a buscarlo. Arzu, tengo mucho sueño y me voy a ir a dormir. Que tengas un buen viaje. Entonces quiero un beso para recordar esta maravillosa noche. No lo hagas, por favor, no. Arzu, ¿te pasa algo? Por fin te das cuenta. No seas tímido. Dame un beso. No, Arzu, tienes algo en la cara. Solo un beso, un beso. Arzu, ¿te está pasando algo? Tienes la cara hinchada y estás llena de manchas rojas. Creo que deberíamos ir al hospital de inmediato. No, no, mi cara. Esta es la alergia. Esa bruja le puso fresas al jugo. No, no me mires. No lo hagas. No me veas así. Me voy al hospital. No, 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 no. ¿Sanem? 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 Ay. Ya, dime, ¿por qué lo hiciste? Es que te pusiste celosa. Ya deja de huir. Por favor, puede hacerse a un lado. Esto es... Ok, de acuerdo. Ok. Oye, Sanem. ¿Por qué le pusiste fresas a su jugo? Sabías que ella es alérgica. ¿Cómo pudiste hacerle eso? Lo siento mucho. Yo no pensé que tuviera una reacción alérgica tan grande, pero su cara se puso horrible. Y solo le puse muy pocas fresas. Yo no quería que... ¿No querías que? ¿Ahora pretendes que pierda la cabeza? ¿Ah? No te pregunté cuántas fresas le pusiste al jugo, sino la razón. ¿Por qué lo hiciste? Porque me preocupa por usted. Ella no se le despegaba. Se notaba incómodo porque no quería salir de su casa. Lo único que hice fue salvarlo. ¿A mí? ¿Querías salvarme? Por supuesto. Oye, ¿realmente crees que necesito que me salves? ¿Ah? ¿Qué te hizo pensar eso? Sí, tienes razón. Lo eché a perder. Cometí un error y arruiné su noche romántica. Perdóneme. Estás comprometida. Y aún así, haces estas cosas. ¿Todavía buscas a tu albatros? Sanem, te lo digo en serio. No te entiendo. No me hace falta. Su vida privada no es de mi incumbencia y la mía tampoco debería serlo. Estoy comprometida, soy feliz y lo amo. No hay más de qué hablar. ¿Entendió? De acuerdo. Y que sea la última vez que me habla así. Es mi jefe, pero no tiene derecho a cuestionarme sobre mi vida. Claro. Soy tu jefe. Muy bien. Te prometo que solo hablaremos de trabajo. Genial. Genial. ¿Puedo irme ya? Espera. Creo que ayer fui grosera por las cosas que le dije y quería... ¿Es algo de trabajo? No. Entonces no tenemos nada de qué hablar. Bienvenido, señor Yan. Gracias. De acuerdo. Me envías un correo con copia al señor Yan y luego hablaremos en la próxima reunión. Péren. ¿Terminaste los preparativos? Sí, todo listo. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy vendrán a auditar nuestra agencia. Como saben, una gran empresa cosmética quiere entrar al mercado turco. Están buscando una agencia. Hoy vendrán a reunirse y realizarán la auditoría. Después de la auditoría, prepararán un informe. La empresa que tenga más puntos obtendrá el trabajo. ¿No creen que somos la mejor empresa? ¡Aquí va! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Eso es todo. Los mejores. ¡Bien! 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 Señor Yan, estaba tomando té y pensé que tal vez usted querría uno. ¿Se lo dejo? Muchas gracias. Si necesita algo, solo tiene que pedírmelo, lo que sea. No, gracias. Muy bien. No tiene cambio de 50, no son 100 ni 200. ¿Por qué no puede darme cambio? Ni que fuera tan temprano. A no ser que se quiera quedar con el cambio. Que sea fuerte y vulnerable. Temperamental y dulce también. Buenos días. Vengo a recoger unos documentos de la empresa frikiárica. Sanem. Señor Yan. ¿Qué haces aquí? Vine a recoger los documentos, pero ya me voy a la oficina. Sanem. Espera, terminaré pronto. Si gustas, puedo llevarte a la oficina. Está bien. Lo espero afuera. Hasta luego. Cuídate. ¿Por qué me ven así? Por nada. Sí. Por nada. ¡Gracias! Así que Leila fue la que te envió. Así es. Le pedí que enviara a alguien de confianza, pero... Bueno, es mi hermana. ¿En quién más puede confiar? ¿Leila es tu hermana? Así es. ¿Por qué no lo sabía? Yo jamás lo he ocultado. Pues no sería la primera vez. ¿Estamos hablando del trabajo? Claro que estamos hablando de trabajo. No me gusta que me oculten las cosas. ¿Pero qué le he ocultado? Dígame. Que tienes una hermana que también trabaja para mí. ¿Puede detener el auto? ¿Qué? Que sí puede parar el auto, por favor. Lo siento, Sanem. No quise ofenderte. Pues hubiera pensado antes de hablarme así. Me iré caminando. Ya llegamos. Idiota. ¿Te oí? Agencia Arica. Jan estaba muy preocupada. No puedo creer que alguien haya arruinado tu presentación. Está controlado. Hola, Sanem. Sanem, por favor, fíjalo. Sanem. Sanem. No llores. No llores. No llores, por favor. Tranquila. Te quedó perfecto. Hermoso. Tanto como tú. Vino a buscarme para burlarse de mí. Sanem. Sanem, no te vayas. Espera. Sanem. Sanem. Te llevo a tu casa. No hace falta. ¿Para qué se molesta? Váyase. Sanem. No es necesario. Puede irse a su casa. Sé cuidarme yo sola. O subes al auto o bajaré por ti. Tú decides. Mi autobús ya estaba llegando. Yaffram. Yaffram. Sí. ć me. Más. Más.